Hola chicos, soy Wittin y dice desde la sucursal, le hicieron un novio para el canal Y no notan que hoy me falta como... algo Si ya se, me falta mi melena, me la quite, ¿por qué? Pues porque llegó Navidad, época de cambio No se si es época de cambio, pero pues... Me la quite porque quise Me salio de adentro Pero hoy no vengo a hablarles de mi melena Hoy vengo a decirte que si no sabías ganar partidas en Fortnite Pues hoy te traigo un juguito bien combinado Una partida bien combinada Con todas las vitaminas que necesitas Un poquito de pedagogía Momentos muy épicos Y obviamente como siempre la risa O sea que hoy les traigo un juguito bien cargado Sabroso Pero si ahí no hay nada Vos te callas De hecho para picarme las más aquí les dejo un clip Para que puedan ver toda esa habilidad gamer que traigo allá En estos músculos, en estas manos, en estos dedos Un casco ¡Oh! ¡Qué tiro! ¡Papi! Siga viniendo, mi rey Siga viniendo que lo recibo Ese tiro no fue suerte No, eso yo estaba ahí detrás del mando Ahí con mi escuadra, mi regla Calculando ¿Cómo es que va a mover? Pues tenga en la cabeza Así que sin perder más el tiempo Les dejo el video ¡Chao! Con la caña de pescar lo va a matar a alguien, frieras No, eso no me mata con nada de esa caña de pescar Lo va a matar No se puede matar con la caña de pescar, hombre Lo mato, lo mato Lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar, frieras ¿Dónde está? ¡Ahí lo traje, perro! ¿Lo va a cargar? ¡Lo puedo cargar, loco! Tío, yo voy a matar con esto ¿Con qué? Con el Garfio No, este man sí que se pone a bobear ahí Hay cofres también azules, ¿oís? Hay cofres azules Ajá Que te dan unas armas chingas O sea, armas chingas como de doradas, épicas Yo sé, ojo Entonces, ¿pa' qué me preguntar con orrea? ¡Eh! ¡Un cofres azules, loco! ¡Qué buen servicio! ¡Ay, ay, ay! ¡Me disparan, me disparan! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Mire, mire usted, ¿por qué no? Ya lo oí, yo le disparo Vale, bien Fana, cuando salga Frozen No, tenemos que ir a ver ¿Qué? No, tenemos que ir a ver Frozen No, tan marica No, que es la gonorrea Ah, y vamos todos, vamos todos Puro hombre No, ya sé Hacer la fila Y esperan decimos Frozen, Frozen Gente, allá ¿En dónde? Allá, ¿dónde marqué? ¡Eh, velo, vea! ¡Ahí van corriendo! ¿Cuántos? Dos ¿Quién lanzacohete? ¡No, me he quebugeado, mírame! ¡No, me quedé quieto, vení, vení, vení! ¡Wilti, no! ¡Wilti! No me deja mover Ah, ya, ya, ya ¡Fuu! No me deja mover ¿Ya? Están ahí peleando, ¿ves? Ya, 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 ya Yo tengo aquí ahí ¡Uy! Se detenció por todo usted ¿Qué hace? No, eso No, eso No, eso No, eso No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Quite, quite, quite, quite! ¡Pámonos! ¡Estoy recargándole el níper! ¡Es, es, es, spamealo! ¡Spamealo! ¡Pámonos! 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 ¡Perfecto! ¡Ahí otro arriba! ¡Ahí otro más arriba! Sí, es, ahí por donde está el cemento ¡Los ladrillos! ¡Pero ve! Tiene un lanzacohetes ¡Cuidado! ¡Tiene un lanzacohetes! ¡Voy! ¡No! ¡Me caí, loco! ¿Lo mataste? No, he matado otro. No, paputa. ¿Te mataron? No. Hay uno acá debajo. Espérate, me curo. Lo tengo debajo mío, Milo. ¡Muerto! ¡Vale! A ver, dronorrea. Uy, ¿qué va a llevar? Las escopetas. Eh, voy a dejar el gancho este por el lanzacohetes. Eh, me curo, me curo, me curo. No, me tira, me tira, me tira. Vámonos, vámonos. No, no me deja sprintar. No. Eh, ¿hay alguien ahí? Sí, sí, sí. Velo, ve. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! Es que no me deja sprintar. ¡Muerto! 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 ¡Vamos! ¡Let's go! Nos quedan siete. Ah, ya, aquí, 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 ahí. Vende, vende. Vende, vende. El lanzacohetes morado es... ¿Es dirigible o no? ¿Lanzacohetes morado? No. ¿El de vida? No, el morado, el morado. El, el que tiene cohetes pero morado. No, hay gente ahí en esa montaña. Vea, los están ahí. ¿Si los ves? Sí, sí. Los de roca y todos, y hay todos más abajo. ¡Gente! ¡Ay! ¡Puncha, no! ¡Puncha! ¡No, Wilty! Ahí están. Ahí están, ahí están, ahí están. ¡Lo tenés detrás! Es sólo él, es sólo él, Milo. Es sólo él. No te preocupes por mí. Muerto, vamos. ¡Esa es! Vení, vení a curarme. Vení, me cargas y me llevas. Epa, epa, epa. ¡Cuidado, cohete! ¡Cárgame, cargame y me llevas rápido! Eso. ¡Corra, corra, corra! Ya, dale, cúreme. ¿Todavía tenés escudo o algo? Sí, tengo un pez y... Digo, digo, eh, vendas. No, tengo un pez. Dame, dame un pez. ¿Cómo se usa? ¡Vámonos! Pues comételo. Vamos primero por los que están abajo. Epa, pero subamos por acá, subamos por acá. Para cogerle la espalda. ¿Lo ves? Sí, están aquí. Sí, lo vi. Muerto. Maté a uno. Abajo, de arriba, de arriba. Si, yo ahí ¡No! ¡Eso! Meta de King, meta de King Vale, 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 lo tenés Ahí vendrá por ahí Ahí es lo que puedo curar Ah, voy a... ¡Eh! Me dispararon Eh, yo fui, yo fui Ah, puto Vale Ah, sí, aquí es Botiquín, loco Si, si, si Al que mate primero Coge el lanzacohetes si puedes Ay, puto Dale, dale Y.... Vale, vale, dale Andá, anda, anda No, esta por el otro lado Solo queda uno es esta aquí, es esta arriba lo va a ir a curar Milo, lo va a ir a curar ¡Curra! ¡Tíguele cojete, tíguele cojete! Ahí está, ahí está, Milo, está ahí detrás de esa pared. ¡Vamos! 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 ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Dame cinco, dame cinco, cinco! ¡No, maldita sea! ¿Cuántas kills me hice? Yo me hice cuatro. ¡Yo me hice siete! Si tratas de aparentar algo que no eres Se esfumará la magia igual que rana ilusión ¿A qué dejé enfrentar salvaje y plenamente El milagro de vivir?